Clavelina, pensamientos, mini rosa, vean qué maravilla, estas son flores comestibles, pero lo más interesante es que ellos te enseñan y te invitan a tener un estilo de vida diferente, a consumirlas como lo hacían nuestros ancestros. Miren nada más, qué delicia. Por ejemplo, la Dalia tiene vitamina C, no nada más, aparte de vitamina C, contiene hierro, fósforo, el diente de león, la flor esa que tú le soplas y se esparce, pero es también rica en fósforo y en hierro. Parte de los nutrimentos se encierran precisamente en los cromosomas y es por eso que para mantenerlo fresco necesitamos hidratarlas. Vamos a probar una begoña. Begoña. Perfecto. ¿Cómo ven? ¡Wow! Está súper ácida, vas a ver. Tiene un color muy intenso. Así que entre más intenso sea el color, más fuerte es el sabor. Más fuerte es el sabor. Las begoñas, todas las begoñas saben al limón. Haz de cuenta que le di una mordida a un limón, es literal. Ojo con las begoñas. O sea, la puedo poner unos pétalos arriba de algo y eso simula ser un limón. Correcto. ¿Te va a dar el sabor ácido? A este se le llama letillo porque sí simula ser un arete de una mujer y el asunto es ese que, aunque sea una misma flor, puede tener distintos sabores según sus pétalos y su forma. Según sus colores. La parte de arriba sabe a una cosa y la parte de abajo sabe a otra. No es tan ácido su sabor como la begoña. Esta es como una mezcla medio agridulce, pero mucho más soft, la parte color fuchsia. Ahora voy por la morada de abajo. Mi cara. No inventen. La parte de abajo moradita como que pica un poco, ¿no? Es correcto. Ahí está. Esta sería una de nuestras crepas. Es importante el doblado, ¿no? Para que entonces los sabores se mezclen al momento de darle una mordida, ¿no? Estas están agridulces, estas son más ácidas. Las pequeñas en sí son un sabor muy tenue, muy, muy, muy suave, dándole un toque dulce. Vamos a armar un callo de hacha especial. Sí, tenemos aquí el callo. Lo tenemos abierto por la mitad. O sea que las flores podemos utilizarlas para darle un toque gourmet y para recordar cómo lo hacían nuestros ancestros a los platillos que normalmente consumimos. Pero el sí es darle ese toque especial con la flor, ¿no? Exactamente. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con las flores. Y lo que tratamos de hacer con los cursos es que sea una cocina casera gourmet. Secret Garden. De esto se trata, señores, que nos atrevamos a tener experimentos en la cocina de nuestro hogar, llevarlo gourmet con flores y pues hacerlo con amor. Así que yo me despido. Muchísimas gracias. Soy Tabata Jalil y que venga la alegría. Con su permiso. Buen toque.